Es así que nuestra nación, México, regresa al Perú piezas que habían salido de esta nación de manera ilegal. Recuperadas en los últimos seis años en territorio nacional, una serie de 168 piezas arqueológicas que salieron ilegalmente de Perú fueron devueltas a la nación sudamericana por parte de México. Correspondientes a las culturas Moche, Chimú, Nazca, Lambayaque, Huari y Chancay. Todo lo que sale del país sin una autorización es ilegal y el país tiene, el gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlo y de recuperarlo. En consecuencia siempre tenemos que luchar frente a esta actividad ilícita que nos priva de tener nuestras propias piezas. Nosotros sí somos conscientes de la importancia de mostrar nuestras piezas en el exterior en colecciones organizadas, ya sea por museos privados o por museos públicos, pero de una manera legal, registrada y naturalmente que nos interesa promocionar la cultura, que la disfruten otros países como ahora nosotros disfrutamos de la presencia mexicana en la Feria del Libro. Un equipo de arqueólogos mexicanos y peruanos trabajaron en la identificación y preservación de estas piezas de los periodos percolombinos sincaicos y algunas coloniales. Incluyen metales, cerámica y textiles. Nosotros estuvimos trabajando para realmente darnos cuenta a qué cultura pertenecían estas piezas. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia estuvo trabajando con los especialistas peruanos, pero además no uno solo especialistas de diferentes técnicas, de diferentes épocas de la cultura andina, y fueron realmente detectando que 168 de ellas eran de la cultura andina. Estas fueron reintegradas ya ahora al Perú a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de los materiales orgánicos, su conservación obedece en gran medida a las condiciones áridas de las distintas regiones peruanas. Creo que es una demostración hacia el mundo, más hacia allá, que países como México y el Perú, que somos exigentes en pedir que se nos devuelva, en reclamar las piezas que han sido ilegítimas y ilegalmente sacadas de nuestro territorio. Cuando llegue el caso, estamos dispuestos a cumplir nuestras obligaciones internacionales y restituirlos a sus legítimos propietarios. Creo que eso es un ejemplo que estamos dando los dos países en conjunto al resto de la comunidad internacional. Porque yo tuve la suerte de ser embajador de Perú en México, y he podido apreciar el valor que le dan los ciudadanos mexicanos y peruanos a sus propios valores históricos. En consecuencia, agradecidos con el gobierno mexicano que haya permitido la recuperación de estas piezas. Lo interesante es que existe ya un acuerdo para la protección del tráfico ilícito de bienes. En ese sentido, creo que el contar con estos acuerdos ya firmados permiten la repatriación como lo que ha sucedido ahora con el Perú. Somos grandes potencias culturales. Primero van a ser, primero los arqueólogos del Museo de Lima van a clasificarlas, investigarlas, porque por supuesto ya ha habido una clasificación previa, somera, para determinar su origen peruano, cosa que ya se hizo, pero el proceso de investigación necesario todavía ha de tomar algunas semanas y meses, y después las autoridades determinarán hacia dónde se destinan para su exhibición, por supuesto. Más de una treintena de autores mexicanos y una amplia gama de sellos editoriales se darán cita en esta capital a través de los días que dura esta feria y de lo cual estaremos dando cuenta aquí desde Lima.